¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Kingdom Hearts 2. Bueno, estamos en el mundo de piratas del Caribe. Habíamos ido a buscar a Will, que se había quedado... O sea, había ido a la isla de Muerta, no sé qué, y está aquí tirado. Porque han salido monstruos que, vamos, me imagino que serán sin corazón, no monstruos. Y Jack Sparrow nos ha mandado un poco a la porra, porque dice que él pasa de monstruos hoy. Así que vamos a ver qué ocurre y qué es lo que tenemos que hacer. También vimos una escena en la que había un tipo de la organización por ahí dando por saco. Así que ya veremos. No me recuerda invitar a ti. Así que era la organización. Nosotros vamos a manejar esto. ¿Qué? Bien, un psicorazón gigante. No sabía que venía vos, ¿eh? Este no sé si es uno que me han advertido que en una fase se nos afecta la magia. Bien, con lo bien que se me va la magia. Bueno. Vamos a ver. Uy, 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 qué mal rollo. Ven aquí, guapo. Ahí, ahí. Pero llevo, sí, sí que llevo allá, vale. Como me había mandado un cuerno. Vamos, no debe ser este, ¿eh? ¿Dónde estás? Ven aquí, hombre. Ah. Ostras, me dijeron que me pusieron unas habilidades y ahora no me acuerdo cuál. Eso ya ha sido guay. Bien. Al igual que ahora, que soy así de guay. Detenerlo. Venga, que eso no es pegante, ¿eh? ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué he hecho, ¿eh? No me lo preguntéis que no lo sé. Creo que es la recuperación. ¿Qué hago? Porque pulso de... Pulso de protegerme, ¿vale? No te vayas, hombre. No te vayas, guapo. Sí, sí, sí. Venga, que ya casi está. Ya está. Ali. Muy bien. Este ha sido muy fácil, ¿eh? Este es imposible que sea el boss de... De esta zona porque ha sido súper sencillo. Demasiado. Ala, al agua patos. No se ha pasado. No se ha pasado. All right, you. Out with it. I surrender the chest with my humblest apologies. Rather accommodating of you, mate. And for that you want? Just a few souvenirs. For the memories. Huh? Oh, no! We can't stop the curse unless we got all the medallions! Our friend's about to learn what it means to cross a pirate. Oh. Zora, Donald, Goofy, he's yours. Siempre claro. ¿Cómo no? Fire! Fire! Ha-ha-ha-ha-ha. You're a-ha-ha-ha. You're a-ha-ha-ha. You're a-ha-ha-ha. You're a-ha-ha-ha. You're a-ha-ha. You're a-ha-ha-ha-ha. You're a-ha-ha-ha-ha. You're a-ha-ha-ha-ha. You're a-ha-ha-ha-ha. You're a-ha-ha-ha. You're a-ha-ha-ha-ha. You're a-ha-ha-ha. You're a-ha-ha-ha-ha. You're a-ha-ha-ha-ha. Sobre todo tú, ¿verdad, Donald? Yo, un misterio... Gorge, quizás la razón por que estemos todos bien es porque no somos de esta mundo. Deve haber hecho el mismo. Sí. Nosotros siempre pasamos a pasar. Sabemos que cuando nos veremos de casa. Claro. Fue la verdad. Luchad que no nos hemos batido, ¿no? Claro, porque la perla Nos la han robado Y el interceptor lo han reventado ¡Yujuu! ¡Qué felicidad! Vale, pues aquí hay otro puntito de guardado ¿Y un este cofre se abre? Será el mapa, digo yo Pues no Amuleto de plumas Anda, mira, es para invocar a Peter Pan Uy, qué raro es este ¿Y eso? Esto es lo que queda del interceptor Vamos a guardar Espero que estéis escuchando bien Porque tengo un vecino muy agradable Pegando martillazos, espero que nos escuche Pero claro, no lo puedo saber hasta que no acabe Porque creo que nos va a escuchar Pero vamos Espero no tener que ir a cargar a los vecinos A ver Vámonos para allá Cementerio de barcos Quebrada del náufra ¡Hopre, amiguitos! ¡Amiguitos con música motivante! Ay, mira, aquí hay un coso Que voy a aprovechar para acostarlo Porque si no, luego se me pasa ¡Ven aquí, guapos! Ay, cuidado que son piratas, ¿eh? Eh, ¿quién me dispara? Me cago en tu vida, ¿eh? Cuidado Ay, ay, bajo la luz de la luna No, 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 atraelo Me cago en tu padre Receta del rey A ver, porque por aquí hay cofrecillos Un mapa no me vendría mal El mapa suele estar al principio Igual ya me lo he saltado A ver, yo me encargo de sin corazón Matadme a los piratas Si veis que tal Me cago en 10 Está liado No, no, no llego nunca a tiempo ¿Dónde puede devolver fuego? Es que sí, tiene que ser muy rápido No A ver, Donald y Jack Venid aquí Ven Toma Si, he usado magia Eso, desde atrás Así le empujas a la luz Muy bien Ya está Ya pasó la tontería A ver, aquí cambiamos de zona Jack, estás muy desmejorado De acuerdo Ven aquí, a mi hijo Ah, bueno, rancio Es rancio Coge la monedita, anda Coge la monedita Coge la monedita Pues porque se le salieron cuatro A ver A ver La monedita que me dan por aquí Oro maldito, vale Y por fin el barco El barco, sí El mapa del cementerio de barcos Vamos a ver En serio, me está poniendo nerviosa Los martillazos que oigo Solo deseo que vosotros no nos oigáis A ver Jack, ¿qué ha ocurrido? Jack, ¿qué ha ocurrido? Esto es terrible Horrible, da igual ¿Y a quién habríamos de culpar, eh? No a Elizabeth, por supuesto Es la organización 13 Ellos son quienes andan detrás de esto ¿A dónde habrán ido? El hombre encapuchado se llevó con él a sus criaturas y a los piratas a través de un extraño agujero Nos vimos marcharse desde el interior del camarote del capitán Te ha publicado ¿Y no se te ocurrió enfrentarte a ellos, amigo? No soy tan necil Sabía que no era rival para ellos Eso sí me lo creo Sora, creo que vamos a necesitar tu ayuda Como siempre Eso está hecho Primero encontremos todas las piezas de oro Si no, la maldición seguirá su curso Y las criaturas continuarán siendo invencibles De acuerdo Pues vamos a buscar por ahí Ok, estamos en la perla negra Vale Eh, supongo que habrá que zarpar Así que venga Vamos a tener que navegar por todo el lugar para dar con el maldito oro Vale, pues tendremos que ir ahí No, ostras, ¿dónde tengo que ir? Supongo que al cementerio de barcos Que es lo último, lo nuevo Y de lo cual me han dado el mapa Hombre, amiguitos, ¿dónde estáis? Eh, 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 por ahí hay un bicho ¿Dónde vas? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, eh Quietos Que no, que no Que quiero ir al... Bueno, mi manquez es De libro, eh Venga, vamos al... A ver, quedan tres piezas de oro Igual está una en cada... En cada sitio ¿Dónde estáis, amigos? Anda, mira, un cofre aquí Oli ¿Dónde están? ¡Hombre, hola! ¿Qué tal? Eh, que pillas Eh, ¿dónde vas? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido y no me ha dado el... El oro o sí? La madre que lo parió A ver, vamos a ver si encontramos algo Por aquí Cementerio de barcos Quebrada del náufrago De ahí venimos Y aquí, por aquí se va a ir a la perla Ya, no lo sé ¡Uy, me he perdido un montón! A ver Sí, por aquí se va la perla Ya Entonces, a ver Que yo me aclare Voy a ver si tengo una pieza de oro O dos Porque no estoy segura De si lo mateo, ¿no? Me voy a gastar los impulsos hábiles Ahora que lo pienso Vale Y... A ver... Esperad que me mire un momento Porque me recomendaron unas habilidades Y así pues las miro Un segundito Aero final y anti-bloqueo Y quitarte corte con finta Vale Que me active aero final Y anti-bloqueo Será contra-bloqueo Igual Será contra-bloqueo Porque no tengo Porque otra No tengo nada más Vale Vamos a ver Ah, vale Yo iba a mirar Lira, por favor Seamos serios Claro Pero esos son objetos clave Y yo no sé si Los puedo ver De alguna forma Creo que no En serio Perdonad Que me he quedado Un poco loca A ver Vamos a ver ¿Está aquí? No sé si está aquí Me voy a dar una vuelta Y si no está Pues mala suerte No, aquí ya no debe estar Porque ya no me sale Eh, hola Estoy tirándote rayos No se supone Que eso le tendría que afectar Sabéis que Que me piro Que me piro De aquí Porque ese tío No tiene El oro Yo creo que los derroté Pero no No sé Como estoy bastante despistada Como siempre Pues bueno Vamos a ir ahora A la isla de muerta A ver si por aquí Nos aparece algo Ay, la leche Eh, no veo nada Que tenga el oro Hola ¿Qué pasa aquí? Vete desde el otro lado Que si lo empujas Hacia la luz Ay, ahí le das Ay, enganchado Pero no lo empujáis Para allá Desgraciados Ven aquí Aquí, aquí Ven, ven Ven, guapetón La madre que lo parió Ven aquí Aquí, aquí Eso es Ah, vale Ya estamos navegando Vale, vale, vale Hola, ¿qué tal? La tengo ahí contra la esquina Y no te voy a dejar eso Bueno, pues ya la deja escapar Si antes lo digo A por el otro Sora, el otro Pero, coño Este estaba en En sombra Ven Ven, ven aquí Estoy aquí Ven Ven, guapo No, no me tires bombas Asqueroso He equivocado Ven tú a pegarme Ven A ver, ven aquí A pegarme Ven Ven a pegarme Ahí te quería yo Dios, es que en serio Luego los otros me atraen Venid aquí todos Carajo Venid aquí Ahí os quería yo Así Hombre No tengo idea De si lo estoy haciendo bien O no Voy a guardar Por si acaso Y voy a seguir A ver si encontramos Esto o no Eso Ah, vale Eso es un coso Que me dijeron No vayas ahí No vayas ahí Aquí hay uno Mira Aquí hay uno Ah, claro Pero es que se larga Cuando se pasa el tiempo Se larga Ostras Pues ahí sí que no sé qué hacer Ah, vale Que es que me va bajando el tiempo Ostras ¿Dónde estás Maldito incorpóreo? Ahí hay piratas No, no, no Tengo tiempo Tengo que buscar al bicho A ver, a ver Ostras Pues no está, eh Piezas de oro Dos de cuatro Vale Oculto en la oscuridad Espera, espera, espera Que igual sí que está aquí Que no El incorpóreo aparecerá A ver Me dejáis leer Por favor El incorpóreo Se oculta en la oscuridad Tío Se me mueve solo Que no quiero ir ahí Quiero ir aquí Quiero ir aquí A la oscuridad A ver Que estoy perdiendo un montón de tiempo Busca el incorpóreo Oculto en la oscuridad Y recupera la pieza De oro ¿Dónde estás ¿Dónde estás, incorpóreo? Aquí, eh Así que aquí estás Me cago en diez El incorpóreo De las narices Venga, que ya está ¿Dónde está? Queda una pieza Busca los incorpóreos En otros lugares Bien Vale Ah, no Que es por aquí Venga, vale Estamos en Isla de Muerte Pues solo nos falta Lo que es Port Royal Ay, que te den Piratota Es que me dan mucha pereza Los piratas Como solo les puedo dar Es que además Me quedan dos minutos Tres minutos No sé si mientras estoy navegando Corre el tiempo o no ¿Por qué me quedan dos minutos Solo Si antes me quedaba más ¿O no? Hace un momento Aquí hay uno Dale Toma ahí Olé 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 Vale, ya Que me he emocionado Ya lo tenemos todo, ¿no? No me he enterado muy bien De lo que hacía Pero Ya lo tenemos todo Que es lo que importa A ver Por favor No me he enterado muy bien No me he enterado muy bien Pero voy a decir Que me he enterado muy bien Pero voy a decir que nosotros piratas Seguiremos como Los piratas Pues venga Adelante a toda vela Dejadme guardar Dejadme guardar antes de lo que me vaya a salir Por favor Vale Pues venga Jack Zarpamos Entonces volvemos a la ciudad ¿No? Partiremos en cuanto estéis listos Nacilista Vale Volvemos a la ciudad Port Royal Venga Me van a salir piratotas Y gaitas por el medio Pero seguro Ah no Que suerte Aquí está este gordo Hola ¿Dónde vas Jack? Si, dapso ¿No? Vale Es el mismo de antes La leche Hay que coger el oro Trata de usar magia Para recoger las piezas de oro En Poder Del Sin corazón No le puedo dar Vale Hay la leche Negra ¿Qué dices? Trata de usar magia Pero no puedo Tío Ah vale Ya lo pillo Eh Jolín Que cheto ¿No? Corre Corre Que hay una moneda ¿Qué pasa Guapo No lo dejéis Que se acerque A las Monedas No No cabrón Si pues no tengo pociones Me va a hacer una gracia todo Jolín Me voy a curar Y ya me recuperaré Porque Venga Aguantar Esto es aguantar Vale Mira Donald Donald Bien hecho Vale Va a faltar un montón Jolín ¿Dónde está la caja? Eh ¿Hola? No sé No sé Qué he hecho Pero me mola No recojas No No apañes Aquí está Jolín Que le estaba intentando tirar la magia Vamos Venga Hace guarro Donald Encárgate Eh ¿Qué es eso? Ostras Donald Encárgate tú No 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 cures a Jack Coño Tío Me revientan Donald Recupérate Te necesito Coño Despierta No tengo magia Aún Que no Que no No puedo usar magia Aún Donald Despierta Me tengo que estar Tengo que recuperar Los PM Si no Nada Donald Ah Me ha dado Que guarro Cuá Gracias No tiene PM Que no le puedes pegar Donald Venga Que ahora me recuperaré Moneditas Para mí Ya se ha vuelto a morir Donald Que majo Moneditas Para mí Me cago en su vida Eh Me cago en su vida En serio Jolines Dios Es que me Me peta Eh Buah Hay super pocas Eh Tiene magos Y me voy a tener que curar Interceptar Fuera de mi vista Hombre Dios Pero es que Hay O sea Tiene casi todas Él Me has curado A mi Donald Quien eres tu Quien eres Y que has hecho Con Donald Me cago en tu vida No tengo pañarme Porque Ah Me habrá curado Sin querer Corre A interceptar Dios mío Pero es que Hasta que no tenga yo PMs Ah Ya tengo Venga ¿Dónde estás? No No Que cuando haces Es invencible Eh Tío Que tengo Ahora Jolines Que no Lo coges Hombre Venga Que ya le queda poco Ya no tiene tanto Eh Venga Lo que pasa es que aún lleva ahora encima Suelta el oro Suelta el oro Guarro No me quiere dejar ¿Eh? Acercarme Venga Que queda poquito Sí 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 hombre Eh Hola Vale Gracias Jolín Que no me estaba dejando Hacer el comando de reacción La moneda Ahí Ah Le queda un poco Pues me tengo que curar Tengo para curarme Sí Tú cura Jack Oye Donald De verdad No tengo nada Gracias Jack Eh Corre Interceptalo Ahí estás Ahí estás Guapo Polines Ya sabéis que la magia No se me da bien Donald No gastes magia ahora Desgraciado Corre Que ya está casi Vamos Bien Jolín Si que me ha gustado El desgraciado este Madre mía Que desgraciado Ale A morir Guapo Ya estás curado Jack Ganyan Y A ver si se les ocurre algo a esta gente Ala el oro al fondo del mar Si por favor que no quiero mas problemas A ver si se les ocurre el mercado para los piratas Así que es por eso que viste a Port Royal Y pensamos que querían salvar a todos Un pirata siempre se ve a un beneficio, Miss Swan Muy malo, nos llevamos a ir pensando que hubieras un nuevo árbol La pregunta es, ¿qué es más allá de la árbol, Sammy? Oh, sí, una recompensa. ¿Y qué será? Esa hermosa piedra de Soros Ok, claro Hold on, that was far too easy What's the rub? Ah, there, you see Well, you've always got the pearl, Jack That I do But someday I'll gather a bloodthirsty crew And come to take that blade Chance by then I'll have the way to wield it And if I succeed I'll ask you two to join me That'd be reward enough Done Maybe someday Maybe someday Jack will be able to use the keyblade after all What's that? He and Sora are kind of alike, don't you think? Are not Me encanta este mundo, en serio, de los piratas Port Royal Terminado, chicos Parece ser Pues esperad a ver Eh, has ganado un trofeo Adiós a la maldición Perfecto Parece que me dan un trofeo cada vez que cierro un mundo Vale, chicos Pues vamos a guardar por aquí Que ya hemos tenido un capítulo bastante largo ¿Qué pasó ahí? Sí, Halloween Town Weird reading from before See, I knew it wasn't a glitch Yeah, but it's still all cloudy and kind of fuzzy Hmm, well, we know one thing for sure What's that? Whenever Sora, Donald and Goofy go out and help folks The reading gets stronger Gee, I wonder why Hey, Sora, we're gonna try to find out more about this reading De acuerdo Pues eso Lo que estaba diciendo antes de que Chip y Chop me interrumpieran Es que sí tengo que volver al Coliseo ¿Vale? A donde Hércules Eso es Bastio Hueco No es donde No es Hércules Eh, a ver dónde está Eso de arriba debe de ser Bueno Vamos a ir dejándolo por aquí Eso tampoco es el mundo de Hércules Y ya lo buscaré Porque ahora mismo no sé dónde está Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, dadle a like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Oh, mi Keyblade ¿Qué es este? Eso es para que mates a este Bueno, vamos a ver Si,走吧 Ser Ltd Sal當然 M Y Y Y